¿Qué pasó, mis Kini, eh? ¿Qué tranza? Oye, cabrón, tantos tatuajes de no verte, eh. Tanto año. ¿Cómo estás? Bien, ahí, chambeándole. Necesito que me hagas un paro. A ver. Necesito que me ayudes a recibir a unos vatos. ¿Cómo ves? Veanles a Aurelio, mi hermano. Creo que son ellos, contesta. ¿Qué hubo? Francisco, soy el Chema. Ya estamos en Guatemala. ¿Dónde andas? Andamos acá en Quetzaltenango. Tú irás. Ah, bueno, pues. Allá nos vemos. Encuanto estemos llegando, te marco. Dale. Acá tenemos gente. Nosotros somos los que controlamos todo el territorio. Está bueno, compa, me gusta, pero ¿sabes qué? Nosotros te vamos a pagar con merca, con fifí y de la buena para que se denman el tabique por todo un mes. Para que veas que estamos hablando en serio. Ahorita te vamos a dar la mitad. Mañana te damos la otra. Dale, otro. ¿Cómo ves? ¿Qué? Pues sí, sí, le corro, patrón. Pues órale, Skinny. Como vas, que es para hoy. Órale. Ya estás. ¿Qué va, Ana Aurelio? ¿Cómo va a estar la cosa o qué? Usted me prometió que me iba a poner enfrente al perro ese del Chema, ¿no? Quiero vengar la muerte de mi primo. ¿Qué? Yo lo que prometo, lo cumplo. Pero no te desconcentres, Trino. Primero va lo de Mónica. Después te pongo al Chema Venegas enfrente para que vengues la muerte de tu primo. ¿Estamos? Estamos. Bien, Moniquita. ¿Por qué anda tu noviecito por aquí? ¿Y por qué no? No, pues yo nomás pregunto, porque Guatemala no es como que sea un área muy comercial. Si no, ya andaría yo aquí. Por eso mismo, Chema. Francisco vino a hacer negocios a Centroamérica porque no hay ningún capo como tú que le haga la competencia. ¿No te parece lógico? A mí lo único que me parece lógico es que si el Aurelio anda detrás de todo esto, lo voy a quebrar. Y si no, pues vamos a ver si el Francisco es bueno para el business. Igual y lo meto a mi organización. ¿Cómo ves, mis viejos? Un nuevo compañerito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!